Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 5 Versos 12, 15, 17 al 19 y 20 al 21 Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo Y por el pecado entró la muerte Y así la muerte pasó a todos los hombres Porque todos pecaron Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito Pues si por el delito de un solo hombre Todos fueron castigados con la muerte Por el don de un solo hombre, Jesucristo Se ha desbordado sobre todos La abundancia de la vida y la gracia de Dios En efecto, si por el pecado de un solo hombre Estableció la muerte su reinado Con mucho mayor razón Reinarán en la vida por un solo hombre Jesucristo Aquellos que reciben la gracia sobeabundante Que los hace justos En resumen, así como por el pecado de un solo hombre Adán Vino la condenación para todo Así, por la justicia de un solo hombre Jesucristo Ha venido para todos La justificación que da la vida Y así como por la desobediencia de uno Todos fueron hechos pecadores Así, por la obediencia de uno solo Todos serán hechos justos De modo que donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Para que así como el pecado tuvo poder Para causar la muerte Así también la gracia de Dios Al justificarnos Tenga poder para conducirnos a la vida eterna Por medio de Jesús Nuestro Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Amor Amor